Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de AlgorGaming, yo soy Algo, como siempre estamos en un nuevo video de Dota 2 Y vamos a comentar esta pequeña partida que vamos a jugar ahora mismo, porque, bueno, ya que tengo el compendio, digamos ¿Quién va a ir off? ¿La monta? Bueno, estoy pensándome seriamente, como que me molesta un poco la gente que está ahí hablando, que tiene sus micrófonos Pero bueno, no importa, nosotros no vamos a dar mucha bola y vamos a tratar de ir un poco a lo nuestro, a pesar de que estamos en party Entonces, lo que comentaba Ya que tengo el compendio y no tengo bien pensado cómo van a ser las series de Dota Tenía pensado traer el All Hero Challenge de vuelta, pero viendo y teniendo en cuenta que el All Hero Challenge O sea, no tiene un tiempo limitado No tiene un tiempo limitado, digamos, como que puedo hacerlo de acá a 20 años o va a seguir estando Y sin embargo el compendio, el Battle Pass que tengo, caduca en un par de meses Vamos a tratar de hacer las misiones del Battle Pass para ganar los systems estos raros, inmortales, no sé qué Y una vez que terminemos de completar todas las misiones y eso, volveremos con el All Hero Challenge Y probablemente también con las Rankeds Voy a ver si puedo jugar unas Rankeds ahí de por medio Más que nada para usar el coso ese de apuesta, no sé Y todas esas boludeces Y nada, eso Así que voy a estar grabando partidas así de Dota Y probablemente va a ser más divertido que... porque voy a poder comentar con más tranquilidad Y no voy a estar tan concentrado jugando como en las Rankeds, por ejemplo Vale, entonces vamos a tratar de hacerlo así y a ver qué tal sale Esto que la verdad a mí no me está convenciendo mucho Bueno, bueno, esperemos que salgan bien las partidas Y estoy con una tos tremenda, la verdad no tenía ganas de grabar O sea, sí tengo ganas de grabar, pero como que la tos me molesta demasiado Entonces eso baja, eso sí que baja mucho las ganas de estar hablando Y para colmo el pibe como que susurra, susurra intensamente y no puede gritar, excelente Bueno, entonces lo que estaba diciendo Como tengo mucha tos, no puedo hablar demasiado porque voy a estar ahí todo el tiempo Y a ustedes les va a molestar Entonces, no sé, como que no tengo muchas ganas de grabar videos así Bueno, en cuanto me recupere voy a ver si vuelvo a spamear videos No sé si diarios, pero subieron bastantes videos como para recuperar todo el tiempo perdido Vamos a usar esto de las apuestas también ¿Ganamos o no ganamos apuestas o no apuestas? Porque se me va a caducar y los pierdo, entonces ¿Quién, yo? Sí No tengo que ser un montón Ah, capaz me había olvidado, sí, 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 perdón, perdón La veo complicada La veo complicada Vamos a molestar bastante Ya, aviso No sé qué es lo que planean hacer estos dos Pero no lo veo Sinceramente no lo veo No sé, aviso La guerra se empieza La guerra se empieza Y así, los muertos Seguirán los muertos Regalada Por cierto, hice un video Como una especie de review Del Battle Pass Para enseñar las cosas que tiene Y explicar más o menos de qué se trata Aunque No sé si lo voy a Que si lo voy a poner público Está en video, está subido y está en privado Pero no sé si lo voy a poner público Porque dado que todo el mundo puede ver el Battle Pass Y saber lo que trae realmente Como que no le veo mucho sentido subirlo Pero bueno, si a ustedes les interesa Me pueden dejar comentarios Y si veo que hay muchos comentarios lindos Pidiéndome que lo Que lo ponga en público Yo lo pongo Y nada Para que se deleiten con mis comentarios Y mis fails Vamos jaraseando Para que este Retroceda Que por cierto Le di al Sacrifice Justamente para poder Comerme algún bichito Y Y que no se adelante tanto la línea Más que nada ¿Qué está funcionando por ahora? Lo otro que también podría hacer Es ir a tanquear mida Aunque no sé si le va a servir demasiado a ese pibe Mirá a los papanatas Trata de trazar la línea Y se pone a tanquear No le va a servir de nada eso P-P-P-A Cold front coming 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 Dead man drifting ¿Qué hacen ahí? Ah, muy bien Cold cuts Ah, muy bien Si lo hubiese saltado yo creo que lo hubiera matado Dead man drifting Dead man drifting Cold front coming Cold front coming Cold front coming Está easy, ¿eh? Ah, muy bien Está bastante easy Desde que nerfearon la pobre Lina Que igual la nerfearon O sea, le bajaron el daño, creo El del primer skill Por lo que leí A saber si es verdad No lo sé ¿Qué es esto? Ha, 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 ha Quítate Cuítate Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Que a tanto me acuerdo de ese Mi cara de risa solo Ha, ha, ha Ha, ha, ha 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 Easy peasy. Agreed. Forward. Going. Going. Cold front coming. Cold snap. Cold snap. Cold for me. Perfecto. ¿Para qué tenés eso? O sea, tiene dos shrines, uno de cada lado, para curarse. El pelotudo se queda ahí en medio a que lo mate la lina. Increíble. ¿Para qué tenés? ¿Para qué tenés? ¿Para qué tenés? Conoclo. ¿Para qué tenés eso? La bosta, embadurnamos el dulcecito What the fuck Dios Tengo ni idea de lo que habla Subió a la lina y la guardaron Guarda Adrift Quickly Don't make me chase you Invisibility Going This should make my life easier Nivel 9 Yes Forward Your middle tower is under attack My power rises Yes Complicado Complicado está este video Bueno... Otro killcito Missing Metal Ahí tiraste la... No Mirálo a este cabeza de pija Pero que hace este flaco No se lo que pude, negro Ahí está lobo Eso parece que voy a tirar el ulti, Leech Ah, confío en abajo de la torre Sí, para abajo de la torre no voy a tirar ulti No soy tan pelotudo No Sí Sí Se la están mandando, eh Muy lejos Bajando tampoco tanto Va a venir la línea y me va a romper el otro Qué buena No 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 ¿Para qué mierda le da esto? O sea Se supone Que se Va a estar de core Tiene que maxear las putas serpientes Va a poder pusear, hermano Tu torre medio está bajo ataque No No Dejarlas nivel 1 para que te las tiren de un golpe No tiene sentido Tengo mana Tengo mana Coin Agreed Forward Yes Ay Dios Lo Esto se debe hacer mi vida fácil fácil Ves Se la dando Mierda, no tengo maná. ¡No tengo maná, hijo de puta! ¡Dios! Vamos, 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 que era lulz. He 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 he. Acaí ahí, para el cráter. ¡Ven! Acá Dani está como que... La van a matar. Un viento caliente. ¡Ven! 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 Veo que hay un quilombo abajo. Yo debería ir. Ciertamente tampoco tengo maná. ¡Ven! 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 Sí, loco, vengan abajo. Para eso mide a Bayor, hermanos. Encima les cae medio. Vengan acá. No hay un fruto gang y abajo hay cuatro, gente. Cuatro. Avívense, así no van a ganar un Dota. Oh, Dios. ¡Sí! Tu torre top está bajo ataque. Hay un Mursa que se está fedeando, loco. Y nadie está viniendo. Tu torre top está bajo ataque. Hay que hacerle poco, ¿aló? Tu torre top está volviendo. El tema es que tu torre está full y la torre de arriba cayó. Gratis. Un Mursa. Y esta en el ámbito. Está hasta arriba. Y esta en el ámbito. En el ámbito. Sí. ¡En el ámbito! De nada que hay. Ha, 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 ha. No hay nada que hay. ¡Qué buena! ah 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 stay frosty come to lich i'll bury you radiant structures are fortified the enemy's bottom tower has fallen illusion yes okay no se que putas estabas haciendo ahi pero vac bebe ah ah ha 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 a kill wind biting cold gold for me ha ha ok or as mas Tu torre debajo está bajo ataque. Tu torre debajo está bajo ataque. WTF? Oh hijo de perra. Tu torre debajo está bajo ataque, bebé. Parece una puta broma esto, loco. El problema no sé si el orto es la lina. Este otro hijo de puta no marca a nadie, me cago en su puta madre. Si se fijan, hay mínimo tres de ellos atacando. Tres o cuatro. Nosotros estamos como de a dos, bebé, y no vamos a llevar a nada así. Ellos asan, nos vamos a servir. Vamos mejor en kit. Pero se van a avivar y nos van a cagar. Vamos a cazar a la lina. Arms for the dead. Come de a llegar a no la. Tengo a la lina. A la lina. Un golpe. Tratado. Acabonemos. A la lina. A la lina. ¡No! ¡Cruid vent coming! ¡Dominating! ¡Ah! ¡Eres cagón! ¡Tu torre medio está bajo ataque! ¡Ven, tú, ass! ¿Qué es una pequeña fruta entre los fríos? Las estructuras de Dyer se fortifican ¡Adresado! ¡Tu torre medio está bajo ataque! ¡Ven, tú! ¡Ah! ¡My cold and dead! ¡Stay frosty! ¡A chill wind! ¡Come to Lich! Así que necesito subirlo... ¡Ahí tienen un pibe que es más fácil de matar! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se complican? ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Froste en nosotros! ¡Ah! ¡Para que se deshacen! ¡Para que se deshacen! ¡Sigue frosty! Este otro flaco no se que es lo que hace... 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 La mira por TV... ¡Quickly! ¡Almost there! ¡Lich! ¡Gonna have your mana! ¡What's a little frost among friends! ¡Cold front coming! ¡Frost upon us! ¡Going! ¡Frost upon us! ¡Frost upon us! ¡¿Qué pasa vez?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Double kill?! ¡F$%$ ¡¡F%$! ¡No se junten! ¡No se junten! ¡¡¡!" ¡¡Triple kill! Ahora si, carajo, ahora si que recupero mana, eh Bien, bien A ver si este hijo de puta Maxea de una puta vez esa mierda No se, yo no me mantenía muy cerca de De mis amados compañeros, pero si no salta el vago ese en la jeta Agreed Yes Stay frosty Going Cold snap Yes No puede entrar No tenemos silencio global todavía Pero peligroso entrar No hay nada ¿Como eso es un hijo de puta? Jajajajaj A drifft ¿Mateamos? Es que está ahí solo Después se queja cuando se va a caer muriendo el pelotudo No estoy listo Stay frosty A chill window pero por qué mierda si se van no se van todos por el mismo lado pese pese jajaja 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 ¿qué fue eso? un vector mecánico estoy defendiendo está bueno la reina está allá en Mordor podríamos haber aprovechado está bueno parece que no no quieren aprovechar no quieren aprovechar voy tienen guarda ahí chau 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 pese ..? chau 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 perdón pensé que se iba a quedar o que iba a haber alguna otra chau ¡Truulí! ¡What's a little frost among friends! ¡Agreed! ¡Stay frosty! ¡Adrift! ¡Cold front coming! ¡Double damage! ¡What's a little frost among friends! ¡I am not ready! ¡Dead man drifting! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¿Por qué me robas Hecoria? ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Ahí estoy! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat! 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 ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat! 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 ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat, te voy a nalvear! ¡Sobat! ¡Sobat! ¡Farward! ¿Me nos cruzo de frente o no? ¡Sobat! 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 No puedo traerme el puto courier ¡A los putos wads! ¡Es no tiempo! ¡Frost! 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 ¡Truly! ¡Sobat! ¡Sobat! ¡Frost! ¡Cold! ¡Frost! 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 ¿Quieren que saque Gema? ¿O no? Ay, me serpolo yo ¿Alguien necesita el courier? ¿Pero qué? No, que yo sepa, ya no Es un cabeza eterno Que feo de ser morido así Odio la puta Phantom Azazín Mucho Qué bueno eso, de que nos división El peor héroe de la historia es La Phantom Es el primer héroe que banea Siempre Y nunca me lo banea en el reto de la noche ¡Vamos! ¿Qué es un poco de fruta entre amigos? No todavía ¡Faulación! ¡No! Eso está muy frutal No seas malo A mí me haces eso siempre ¡Ah! 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 Ahí le cae el ram ¡Qué pena! ¡Te van a matar! ¡Lol! ¡En serio! ¡Nos vemos! ¿Qué es eso? ¡Incima! No, la punta que me acabó de reír No, la punta que me da Justo Seguro que por un segundo te perdiste Seguro que por un segundo te perdiste Intensísimo Este lo van a reventar de un ulti de lina o algo de eso Lo van a reventar de un ulti de lina o algo de eso Lo van a reventar de un ulti de lina o algo de eso Este es el único que no tiene amadura Bueno, ya estamos con las Megax No me da la chance Se han matado tan rápido que no Ah, Scepter Te haré Megaxe ¡Sale de ahí, cebado! Oh, pobrecito El enemigo de la torre del enemigo ha caído Las estructuras radianas están fortificadas No hay tiempo 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 No vas a ver más allá de la Fanta Pues nada, jeje La verdad no me esperaba una victoria Pero hay que admitir que no estuvo tan complicada, eh Así que nada Bueno, como dije, estábamos haciendo las misiones del Battle Pass Antes de ir con... Eh... Antes de ir con... Ah, el All Hero Challenge Se me estaba yendo Me faltan 50 Gracias Listo, te tipeo No me acuerdo ni como tipear a la gente ¿Cómo era? ¿Los recomendamos entre todos, gente? ¿Los recomendamos entre todos, gente? ¿Los recomendamos entre todos, gente? Bueno Ahí está Sí Igual no sé si me va a dejar por el video de los recomendantes a todos Ah, no, si me deja ver Sí, ya está Todos recomendados para que no me rompan los huevos Eh... Sí, si me deja Continuar Muy bien, excelente Y... Vamos a ir a mirar Bueno, esto no me interesa demasiado Eh... Me... Sí Listo, acá Bueno, como ya hicimos la primera misión La tenemos solamente con este ya Vamos a poder pasar ya a la segunda Pero bueno, eso vamos a dejar para otro capítulo Porque... No tengo tantas ganas de grabar y sigo con tos Y... Siento que voy a toser mucho en cualquier momento Así que nada Nos vemos en el próximo video con más gameplays de Dota y randoms y cosas así Les mando un abrazo y... Nada... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!